Porque el comunicado dice así, los cuatro consejeros de esa gente, déjenme terminar. Nosotros creemos por conveniente invitarles que se queden a las cuatro de la tarde, de tal manera que entre ustedes que son los representantes oficiales de esta licitación que nos preocupa desde hace ocho años, que estuvo en San Ignacio por el Hospital de Frontera, creemos que como una muestra de respeto y seriedad a lo que pueda ser la verdad de todo esto, les pedimos que se queden a las cuatro de la tarde y junto con nuestros consejeros que van a hacer lo que van a exponer de una parte. Y ustedes que tienen que ser los que tienen que dar la aclaración respectiva para que quede claro en relación cuál es el futuro de nuestro hospital, les vamos a pedir que tomen en consideración esta petición y que esperen muy cordialmente a las cuatro de la tarde para que la población de San Ignacio pueda ser testigo de que este hospital de todas maneras se va a realizar. Pero queremos saber cuáles son los caminos que se van a tomar de tal manera que todos queremos conforme con las conclusiones que tenga esta importante reunión, ingeniero Cleves. Esperamos su respuesta. Les pedimos que suspendan esta conferencia de prensa considerando que no está la representatividad de San Ignacio que tiene interés por este hospital y que tampoco ha sido convocado de la forma como debe convocarse para una reunión tan importante como la que ustedes quieren esplayar. Les pedimos que se postere esta conferencia de prensa y a las cuatro de la tarde invitarles para que estén, todos estemos juntos ahí, de tal manera que salgamos contentos por la conclusión que se va a tomar en área de que San Ignacio mantenga la paz y la tranquilidad con este tan anhelado proyecto que es de todos los agnacinos. ¿Y qué tan difícil es que ahorita no va a la pandemia? No es difícil entonces. ¿Por qué se la hace el sueldo? Nosotros no. ¿Por qué es una controversia? Fernando, Fernando, hay que escuchar. ¿El periodista? No, por favor, les invitamos a salir. Los que no, no se lo podemos. No, señor, no, señor, no, señor, no, señor. No, señor, no, señor, no, señor. Los que no deseen, los que no deseen, los que no deseen están en esta conferencia, no, lo que no pueden estar, están en el gobierno. Señor, el Señor decía que está en la conferencia que no lo esté. No hay ningún problema. ¿No? No, 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 no. Tampoco están imponiendo esto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ustedes también están tratando de imponer su capacidad para la paga y la paga. Entonces, ustedes están tratando de imponer. Ustedes están tratando de imponer para la paga y la paga. No, señor. Nosotros hemos venido aquí a hacer un detalle en este momento. Si no están de acuerdo, no están, señores. Muchas gracias, les agradecemos. Ok. Lo que intentamos es que se junten... Sí, esa es su percepción. Esa es su percepción. ¿Por qué? Sí, sí, sí. No entienden. Se las pueden también no se necesitan. Vamos a estar también. Pero los que no desean ahorita... No, pero vamos a... Nosotros los que no desean... Los que no desean estar en esta conferencia, retire. Permítanme que otros señores se lleven la información. Sí, resulta que estamos aquí a medio y medio y lo que queremos es... Sí, seguramente se ha quedado uno. Por favor. No, por favor, señor. No, déjame, déjame, usted para resistir y llegamos a un acuerdo, ¿te parece? Aquí no hay nada de acuerdo. Es una conferencia, no es un acuerdo. La conferencia ofrece simplemente que analiza una opinión hacia la población. Lo que estamos intentando es llegar a una sola conferencia, ¿para qué? La única, el único objetivo es que también los personales nos presenten. No, 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 no. Pues, señor, Fernando, hay algunos medios, que sí quieren, ¿vale? Vaya, señor, 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 señor. Señor, díganme, yo concluyo con esto, concluyo con esto. Díganme ustedes. ¿Cuándo los medios de comunicación tienen una tienda y imponen que yo quiero que la conferencia sea atalora? No, 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 no.